Gracias por preferirnos y comenzamos con las noticias. A un centro asistencial de Medellín fue trasladado esta madrugada un agente de la policía que resultó herido durante un operativo contra un supuesto integrante del Clan del Golfo realizado en el sector de Laureles, al occidente de la ciudad. Manuel Gallego nos amplía esta información. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes. Esta mañana las autoridades realizaron en buena parte del territorio nacional una serie de operativos en contra de personas que tienen solicitud de extradición. Propiamente la dirigió, la encabezó la de Jim y uno de esos operativos se realizó en Medellín, exactamente en el barrio Laureles, occidente de la ciudad. Allí, en un conjunto residencial, las autoridades lograron capturar alias Michel Valenciano y en medio de ese procedimiento se realizó un intercambio de disparos donde resultó herido uno de los hombres de la policía del GOES en una de sus piernas. Sin embargo, pues hay que decir que esta persona se recupera satisfactoriamente, según han informado las autoridades. El apartamento tenía una puerta blindada, hay dificultades al ingreso, pero una vez logran entrar a la residencia, este sujeto empieza a dispararles con dos armas de fuego. En este procedimiento, lamentablemente, sale lesionado uno de nuestros hombres, pero que afortunadamente tiene solamente una lesión en una pierna y ya fue atendido y fue dado de alta. Según las autoridades alias Michel Valenciano, es solicitado por una corte de Estados Unidos por narcotráfico. El hombre, al parecer perteneciente al Clan del Golfo, pues era el encargado de alistar lanchas rápidas en la costa atlántica colombiana para despachar droga hacia Centroamérica y también hacia los Estados Unidos. Es integrante del Clan del Golfo, está requerido por una corte de los Estados Unidos por narcotráfico. Lo que hemos podido igualmente evidenciar es que su actividad era la de organizar lanchas rápidas desde la costa atlántica y que desde allí llevaba droga a Centroamérica y a los Estados Unidos. Y en este operativo realizado en Laureles Occidente de la ciudad, pues hay que tener en cuenta que fue apoyado por el helicóptero de la policía y también a esta hora, pues precisamente las autoridades tratan de esclarecer si alias Michel Valenciano tendría alguna relación con alias Valenciano, cabecilla de la oficina y quien paga su condena en Estados Unidos. Por ahora, solo información, Manuel Gallego Noticias, Telemedellín, siempre con voz.